El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 28 de diciembre, Salmo 123. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado al cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores.